Bueno, gracias. Me toca cerrar esta sesión que hablamos de propósito. Me quedo con dos ideas que acaban de comentar Adriana y Álvaro, que además es evidente que estaba en el mensaje de la ministra, y es esta idea de conectarnos con nuestra esencia, que en última instancia es el propósito, y al escuchar a la ministra de Economía vimos cómo en su esencia está esa preocupación profunda por las desigualdades que vivimos en el país, y cómo su experiencia de vida la llevó a sensibilizarse y entender esos problemas, y ella está actuando a partir de eso. Y a propósito también de la comunidad, de cómo ella forma un equipo con gente que es mejor que ella, ¿no? No está buscando al aprendiz, sino está buscando de quién aprender, y eso es fundamental. Y además, por último, esta red de soporte, no solamente es una red profesional, sino que también es una red emocional. Entonces, uno para conseguir cosas no puede hacerlo solo, tiene que tener un norte claro, tiene que compartir ese norte, la comunidad, la red tiene que compartir ese norte, ese propósito, ese objetivo, movilizarnos hacia allá, y entre nosotros empujarnos constantemente hacia arriba, empujarnos hacia ese norte. Creo que la ministra fue un gran ejemplo de eso, y ha sido extraordinario conversar con ella y que ustedes hayan podido escuchar. Bueno, tenemos mucho más, esto ha sido solamente el inicio, esto ha sido la primera parte, la primera pizca de tres días de aprendizaje y motivación. Así que, cadeístas, por favor no se pierdan las sesiones de la noche, vamos a hablar de los retos que encontramos en estos tiempos de crisis, de la, vamos a conocer a gente que encuentra soluciones, vamos a trabajar el propósito de cada uno de ustedes, como ya se dijo, y nada, sigamos adelante. Un abrazo, por favor, quiero verlos a ustedes también de ministro pronto. Chao. Muchas gracias, Elohim. Hemos empezado de manera espectacular esta mañana. Gracias, Adriana y Álvaro, por comprometerse, por ser un ejemplo de consecuencia con el propósito, por diseñar esta herramienta tan potente y tan bonita con la cual vamos a trabajar a lo largo de estos tres días. Gracias, ministra. Realmente me siento muy inspirado, pero también retado, hacerme esa pregunta tan potente, ¿no?, en nuestro día a día. Realmente, ¿cómo podemos, si lo que estamos haciendo realmente va para el interés público? ¿Cómo contribuye el interés público? ¿Y cómo nuestro día a día contribuye al bienestar común de las personas? Y es una pregunta muy potente, como nos dijo, muy difícil de contestar en muchos casos, pero realmente el tener la humildad para reconocer esa dificultad, pero el valor, la valentía para enfrentarla, es, creo, lo que distingue a los líderes, a las líderes, a las personas que van a trascender del resto. Creo que este es un momento para encontrar, para hacernos esa pregunta y para encontrar también nuestra propia pregunta que nos vaya a mover en el futuro. Quiero contarles algunos temas sobre la plataforma para que la puedan utilizar y puedan aprovechar al máximo. Las preguntas las pueden hacer en donde está el signo de interrogación, no las hagan por el chat, sino en el ícono de preguntas, por favor, para poder considerarlas. En la plataforma van a encontrar lo que viene a continuación, que son las sesiones Habla Cade, ahí van a ver cuáles son las que, en las cuales van a participar. También van a encontrar ahí los círculos de reflexión, donde se pueden unir después de las sesiones, en las cuales les indicaremos que tendremos los círculos de reflexión. Por supuesto, el cuadernillo para la dinámica de propósito también está ahí. Por favor, participen activamente a través del chat. Sintamos que todos estamos siendo parte de este evento, como les comentaba. Gracias por ver el video. Algún tema más, también tenemos esta tarde las sesiones de Marcas con Propósito con Bacus y Escoyevan. Gracias por auspiciarnos, por sumarse a esta iniciativa. Y nos vamos a ver en la noche de hoy, donde vamos a tener dos paneles. Un panel sobre cómo iniciar la problemática del hoy y el otro panel sobre empresas con propósito. Las redes sociales van a estar ahí también para que las puedan participar. Y hemos creado un grupo de Facebook que va a ser el grupo que, a partir de ahora, va a continuar y va a ser el punto único de comunicación de la comunidad y para de jóvenes líderes. Así que aprovechen para unirse a ese grupo y, por favor, a través del mismo también participemos. Con esto, cerramos la mañana, una gran mañana. Hemos empezado de manera muy, muy potente. Y yo realmente me siento muy agradecido de poder estar en este momento. Y también me voy con muchas reflexiones sobre cómo puedo construir una nueva realidad para el país a partir de este propósito que encontremos. Nos vemos en un rato. Y los dejo ahora con el Habla Cade. Por favor, únense al Habla Cade que se habían inscrito.